Primero quiero dar las gracias a la Plataforma 360 del Hospital San Joan Dadeo de aquí de Barcelona y bueno, a todos los profesionales y profesionales, o sea, hombres y mujeres que me han acompañado en mi proceso. Me llamo Eva, tengo 46 años y fui diagnosticada de depresión mayor y trastorno generalizado de ansiedad en el 2016. Pero ya llevaba bastantes meses con unos síntomas muy fuertes y negándome la evidencia de que necesitaba ayuda. De hecho no la pedí, no pedí ayuda yo porque, bueno, a lo largo de mi vida yo he tenido otros estados de depresión. Y bueno, soy de una generación en la que realmente llevabas a tus hijos o ibas a solicitar ayuda médica cuando parecía ser un caso muy evidente de locura. Entonces, a mí no me llevaron al psicólogo seguramente pues porque, bueno, era otra generación y ir al psicólogo era estar loco y eso se ha vivido siempre como un estigma, ¿no? Gracias que ahora las cosas están cambiando, están cambiando mucho, ¿no? Y mi generación también hemos tenido otras oportunidades como para, bueno, dedicarnos a llevar un camino hacia la salud y una salud integral, ¿no? Y eso incluía la salud mental. Cuando yo empecé a sentirme muy mal en este último episodio, digamos, en esta última, en el 2016, yo había tenido unas situaciones muy fuertes, ¿no? En mi vida, unas fueron por causas médicas y otras fue por una muerte muy importante para mí, bueno, de un familiar muy importante para mí. Se juntó también la situación que tenía una relación de pareja muy difícil y yo trabajaba como responsable de un centro para personas con discapacidad física, psíquica. Tenía muchas personas a mi cargo y, bueno, decir que a mí me encantaba, me encantaba en lo que trabajaba y cuando un montón de cosas dejaron de funcionar en mi vida, lo único que yo funcionaba era en el trabajo y trabajé por tres personas, ¿no? Entonces yo llegué, pues, a un cansancio mental que yo lo único que tenía ganas era, pues, de desconectar, ¿no? Había demasiado, demasiada responsabilidad, demasiado dolor, demasiado, era, bueno, había mucho dolor, ¿no? Y como ya han comentado los doctores, pues, también hubo un intento de suicidio y un intento de parar ese dolor porque, claro, yo no podía vivir así, ¿no? Entonces digo que no pedí ayuda porque, además de, bueno, de los síntomas que han comentado estos grandes profesionales que han hablado antes, yo prácticamente tenía todos. Pues, bueno, hacía muchísimos meses que no dormía prácticamente, también tenía trastornos con, no solo del sueño, sino alimenticios. Es verdad, dejé de, yo soy una persona que soy muy sensitiva y que soy muy disfrutona, ¿no? Y dejé de disfrutar, dejé de disfrutar absolutamente de todo. O sea, desde la comida hasta el que me tocara el sol por la mañana, dejé de disfrutar, ¿no? Y cuando dejas de disfrutar y, además, bueno, claro, evidentemente yo tenía unos síntomas de ansiedad constantes, ataques de ansiedad, ataques de pánico. Yo iba a trabajar con la mano aquí porque, bueno, de alguna manera me calmaba, ¿no? O sea, yo sabía lo que había, pero no lo quería mirar, ¿no? Porque de alguna manera, si yo lo miraba, era como que me iba a explotar todo, ¿no? Y negar la evidencia y no aceptar lo que me pasaba me llevó a aislarme, a sentirme demasiado, bueno, a sentirme muy rara en mi entorno porque le tenía miedo a todo, a todo lo que me estaba pasando, a todos los síntomas, a sentir esos síntomas que me producían tantísimo dolor sentía miedo a tenerlos. Entonces, dejé de salir, dejé de llamar, dejé... Y, bueno, como trabajaba como por encima de mis posibilidades, también pareció ser que lo disimulé bastante bien, ¿no? Porque mi entorno más cercano tampoco... Bueno, he de decir que vivía lejos de la familia, ¿no? Yo soy de aquí, de Cataluña, y vivía en Pamplona. Entonces, bueno, mis amigos de allí y mis amigas tampoco lo notaron, ¿no? Yo no di mi grito de auxilio y, bueno, pues como además no es solamente algo mental, sino que se convierte en algo físico o algo físico se convierte en algo mental, pues tenía muchas contracturas, me quedé contracturada, me quedé clavada, fui al médico para que me diera la baja por un día y volver a trabajar. Me dijo de cogerme la baja por depresión mayor. Cuando fui por este dolor de espalda, me quedé dos horas con un profesión, bueno, con mi médico de cabecera, ¿no?, en la consulta. Estoy súper contenta de la atención primaria que yo he recibido, pero sé que soy, desgraciadamente, una excepción. A mí rápidamente me derivaron a salud mental. Me, bueno, me medicaron, me dieron un, mi médico de cabecera me empezó a dar un tratamiento, pero, bueno, era un tratamiento previo a una diagnosis ya más eficiente por parte de salud mental, ¿no?, para un tratamiento también más eficiente. Es decir que tanto el camino hacia la salud, mi camino hacia la salud empezó solamente cuando dejé de culpabilizarme porque había enfermado, cuando yo toda la vida me había ocupado en cuidar o en establecer puentes para que la vida de las personas fuera más placentera. Y yo me veía en salud mental, ¿no?, en psiquiatría sola, porque, claro, yo no pedía ayuda, porque a mí no me pasaba nada. Entonces, lo principal para una persona con esta enfermedad es la aceptación sin culpa. Luego, yo me puse en manos de, como yo no perdí la capacidad de decisión en mi vida, no podía decidir ni qué ropa me iba a poner por las mañanas, estaba agotada físicamente, psicológicamente, no podía ni decidir si iba a tomar té o café. Entonces, decidí agachar la cabeza, ponerme en manos y confiar en los profesionales y hacer un trabajo de poquito a poco. Pero todo empieza por la aceptación de la enfermedad, el dejarte ayudar. Y, bueno, también al responsabilizarte de que la enfermedad necesita de la responsabilidad que tiene el paciente de ir hacia la salud. En mi caso, yo, como ya había llegado hasta el fondo y no quería dar más disgusto a la gente que quería, entonces decidí echar mi ancla en personas, bueno, pues que en profesionales y en las personas que más me querían y que decidieron ayudarme y yo decidí aceptar su ayuda. Luego, es muy importante también el ser compasivo con una misma, compasiva con una misma y empática y tratarte bien porque encima yo me daba mucha caña, me doy mucha caña, es un trabajo que tengo que hacer continuamente. Tratarte como si trataras a la persona que más quieres de este mundo y que ves que lo está pasando muy mal, ¿no? Porque a veces el tratarnos a nosotros mismos con amor y con compasión es mucho más difícil que tratar al otro, ¿no? Que dar. luego quiero decir que bueno, para mí como ya han dicho los profesionales antes de mi aportación, la terapia cognitivo-conductual para mí ha sido la más eficaz pero luego también tratar a la persona de una manera integral, o sea, no solamente lo que te está pasando a nivel de enfermedad mental sino bueno, qué pasa con tu descanso, ¿no? Qué pasa con el volver a recuperar el placer en tu vida, ¿no? El placer y la ilusión. Yo siempre, ya digo, he sido una persona muy ilusionada por todo y me lo estoy considerando muy ilusionada por todo y muy ilusionada por aprender, por mejorar y bueno, el recuperar el placer y la ilusión es fundamental. Yo me acuerdo la que fue mi primera psicóloga que fue con tratamiento de DMR cada vez cada vez que yo salía de su sesión bueno, es un tratamiento lo pueden explicar muchísimo mejor los profesionales pero es un tratamiento psicológico que se basa en la movilidad en los ojos siguiendo siguiendo pues bueno no sé no sé cómo se llama un palo un guía una guía haciendo una guía haciendo una serie de movimientos con los ojos y luego hacértelo sentir en el cuerpo a mí esto me sirvió muchísimo porque como no me podía concentrar no podía elaborar ningún tipo de discurso ningún tipo de pensamiento estaba tan agotada tan desconectada que el llevarlo al cuerpo me sirvió muchísimo entonces bueno yo hago un reclamo para que por favor la salud mental también se trate de manera integral con el cuerpo no solamente funcionamos con lo que con lo que nos sucede dentro de la cabeza sino que llevarlo al cuerpo nos puede ayudar mucho el cuerpo habla por sí solo también y cuando nos simbolizamos en el cuerpo estamos diciendo muchas cosas que a lo mejor cognitivamente no podríamos expresar en mi recuperación fue muy importante el descanso fue muy importante la alimentación como la alimentación como tratamiento fue muy importante el fue y es no hablo solamente en pasado el deporte pero no como te pueden decir muchos profesionales ¿no? sí bueno es que es muy importante el deporte bueno ya pero ¿por qué es muy importante el deporte? ¿no? no solamente porque porque vayas a producir quizá esa serotonina esa dopamina que a lo mejor mi cerebro tiene carencia de ello ¿no? no solamente por eso sino porque estableces una serie de vínculos se pueden establecer también una serie de vínculos y se pueden trabajar muchas cosas con el deporte que a lo mejor no se trabajan en terapia ¿no? para mí fue muy importante el mindfulness que reivindico reivindico que desde la escuela desde los tratamientos infantiles se enseñe a a entender a nuestra mente ¿no? para mí calmar la mente calmar de ruido es centrarme centrarme es estar presente estar presente es no estar ni en el pasado que me produce sufrimiento ni en el futuro que también me puede producir sufrimiento ¿no? por eso digo yo de estar en el cuerpo y de trabajar desde la danza que la danza la yoga el yoga la meditación son son actividades que te hacen estar en el aquí en el ahora en el que mientras te estás centrando en hacer tal coreografía o en contar cuántas sentadillas estás haciendo no estás en en tu bucle de pensamientos repetitivos ¿no? centrar la mente descansar es muy importante y por último lo único que quiero decir es que es un proceso es un proceso de cura hacia la salud que que este momento por más dificultades que tenga no va a ser igual nunca va a ser igual de como lo vivía anteriormente de esto se sale se transita yo creo que la depresión se transita y se puede transitar hacia mucho mejor hacia la salud y y bueno yo animo a la a la gente a que a que pida ayuda a que a los familiares a que entiendan más qué es la enfermedad a que utilizan plataformas como como puede ser el 360 aquí para entender muchísimo más la enfermedad y a los profesionales a que integren a que integren más disciplinas más disciplinas que tengan más información para los pacientes ¿no? y bueno que incluso en YouTube yo he encontrado un apoyo muy muy importante ¿no? en en un canal como es Desansiedad que es un canal que llevan varios psicólogos y psicólogas mexicanos que me ha ayudado muchísimo a entenderme muchísimo ¿no? y me sigue ayudando ¿no? a salir de episodios ¿no? y y bueno y también quiero comentar al final que el estuicismo es algo que se debería enseñar se debería enseñar desde la escuela porque la filosofía estoica yo creo que tiene muchísimo que decir sobre el entender nuestra mente y sobre vivir mejor y el hacer un camino hacia la salud muchísimas gracias por todo ¿no? Gracias.